Cantina peruana Cantina peruana es un concepto que hemos creado para poder mostrar y compartir con el público portugués un poco de la gastronomía peruana Muy auténtica, muy clásica, reinventada también y muy sabrosa y feliz de estar aquí Vamos servir lo mejor de la cocina peruana, un estilo bien descontraído Una mezcla, que dice que el Perú tiene también esta mezcla de ingredientes portugueses con ingredientes peruanos La técnica y el conocimiento del Diego y también una representación de varios mundos de todas las influencias que el Perú tiene en términos de cocina El menú preparado por el Diego, la única cosa fue que hice algún aponto con algunos ingredientes portugueses que el Diego conocía menos bien, algunos paladares, el corte del pez que normalmente para un ceviche clássico se calhar son pocados mayores, aquí más pequeños que las personas no están tan habituadas a comer un pecho tan grande el nivel de picante, pequeños apontamientos para la adaptación a un público portugués El concepto de la cocina es venir y compartir muchísimos platos, espero que todos gusten, pero no tengo expectativa por uno específico Es muy difícil transformar una cocina que no es nuestra de raíz y por eso tiene que ser alguien que tenga comida en pequeño y que saiba el genesis de la cocina para conseguir innovar, para conseguir dar un twist A mí me encantaría ser carpintero Es lo mismo que yo ¿Verdad? Yo cuando tenía 6 años, cuando me preguntaron que quieres ser cuando fueras medio, ha dicho carpintero Perfiro carpintero